Ladrones, cómo no. Cuidado, es un devora-almas. No debería estar aquí, debemos quitarnos él. ¡Detrás de ti, grato! Eres demasiado impaciente. Espera a que abra el pecho para atacar. ¡Cuidado! ¡Podría explotar! ¡Venga, grato! ¡Venga, grato! ¡Venga, grato! ¡Venga, grato! ¡Venga, grato! ¡Por la izquierda! ¡Protégete! Este sitio era sagrado. Ahora está abandonado, destrozado. Con suerte, los objetos que busco seguirán por aquí.